El test del piecito es un programa nacional de detección de enfermedades del metabolismo y enfermedades que pueden causar retardo mental. Detecta tres enfermedades, que es el hipotiroidismo congénito, la fenilcetonuria y la fibrosis quística. Entonces es un estudio que se hace a nivel país, se toman cinco gotitas del talón. Lo ideal es tomar entre el primer día, o sea, 40 horas a 72 horas de vida es lo ideal, pero se puede tomar incluso hasta el mes de vida. Entonces es muy importante porque hace que detectemos enfermedades que pueden causar retardo mental. Las dos que pueden causar retardo mental son la fenilcetonuria y el hipotiroidismo congénito, que es el cretinismo. Y la fibrosis quística en ciertos casos es que se hace también esa prueba. Lo ideal es hacer al nacimiento. El niño en general, en las grandes maternidades del país, hospitales regionales, hospitales distritales, hospitales nacionales, se hace ya al nacer el niño antes del alta. Entonces ya se toma. Cuando la muestra es negativa, puede tardar uno o dos meses, en el interior incluso un poco más. Pero si la muestra es positiva, positiva para alguna de estas enfermedades, lo que hace el Ministerio de Salud es comunicarse con esa madre. Por eso es muy importante cómo se rellenan los datos, porque preguntan todos los datos maternos, todos los datos del niño, entonces ellos se comunican en la brevedad. Y las dos enfermedades que tienen un muy buen pronóstico, si se inicia el tratamiento de forma precoz, son justamente las que causan retraso mental, fenilcetonuria e hipotiroidismo congénito. El niño tiene un tratamiento, no una cura. O sea que el niño va a poder tener una mejor calidad de vida, no una cura realmente, pero sí un tratamiento adecuado que mejore la calidad de vida del niño y por supuesto de su entorno. Johnson's sabe que la piel del bebé es delicada y necesita cuidados especiales, porque pierde hidratación hasta dos veces más rápido que la piel de un adulto. El baño líquido Johnson's tiene el pH ideal para la piel de tu bebé, preservando su hidratación natural. Johnson's. Mucho más para tu bebé. Por ejemplo, la fenilcetonuria es una enfermedad muy rara que está caracterizada porque el niño no puede metabolizar las proteínas, entonces las proteínas se juntan a nivel al cuerpo y pueden llegar al cerebro, entonces ahí es en donde es lo grave, cuando llegan a ese lugar y causa retardo mental. Y el hipotiroidismo congénito puede deberse a diversas causas, puede ser un fallo de la glándula, de la glándula tiroides en sí, un déficit enzimático que no produzca bien o un déficit en otra glándula que se llama hipófisis. Y también tiene tratamiento, que es darle la hormona tiroidea sintética y el niño va a ser un niño prácticamente normal, y normal realmente. En nuestro país es un programa nacional, es gratuito. Y realmente todos los niños, todos los niños que nacen en el Paraguay tienen el derecho a tener ese estudio. Es muy importante desde el punto de vista de salud pública para los niños del país. Es muy baja la prevalencia, sin embargo, para esa familia, para esa ciudad, es muy importante ese niño. Cada niño es importante, por eso es que se hace mucho hincapié en que se tiene que hacer, es algo gratuito que se tiene que aprovechar. Todos los niños tienen ese derecho. Encontranos en bebeabordo.com.py y en Facebook, Instagram y YouTube como Bebe Abordo P. Johnson's, mucho más para tu bebé. Presentó Bebé Abordo